Al llamar al diálogo por las reformas hicimos un compromiso, no sólo para escuchar, sino principalmente para hacer. Proyectos como el de compras y contrataciones públicas y la ley que regulará la jurisdicción contenciosa administrativa son de las normativas depositadas en el Congreso Nacional, producto del consenso. En relación a la propuesta de reforma constitucional sobre la que continúa el diálogo, Luis Abinader dijo que no se introducirá en el Congreso hasta no tener consenso. El diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso de todos los sectores del país. Y esta continuará conforme a la metodología establecida por ustedes y del CES. El primer mandatario y la dirección ejecutiva del Consejo Económico y Social, entidad que dirige el proceso, destacaron que muchas de las mesas temáticas donde se analizaron los diferentes tópicos alcanzaron un nivel de consenso entre un 80 y un 100%. Y ya han sido formuladas la mayoría de las propuestas normativas, entre ellas la Ley Orgánica de Ministerios y la Ley de Función Pública. Pero además, se están implementando las reformas en los sectores priorizados como los de seguridad ciudadana, protección social y salud, entre otros. Este viernes se presentó un informe del diálogo en el CES, donde detallaron que siete de las mesas temáticas concluyeron los trabajos, cuatro quedan pendientes y tres espacios institucionales continuarán sus jornadas de trabajo. Con el objetivo de consensuar todos aquellos aspectos que necesitan ser integralmente revisados, de manera que se propongan cambios que aterricen en el alcance de la Ley 87-01 a la realidad de la sociedad dominicana de la actualidad. El presidente Abinader dijo que el diálogo es un proceso que buscan que perdure y donde existen diferencias deberán continuar las conversaciones, como es el caso de la Mesa de Seguridad Social, la de Medio Ambiente, el Pacto Educativo y el Sector Eléctrico. Margarita Miris, RNN.